Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando, instructor del canal y quiero traer hoy algo diferente. Vamos a hacer una pieza, un curso, un nuevo curso de una pieza diferente, vamos a modelar un drone. Las fotos de referencia de este drone se las voy a dejar en la descripción. Lo siguiente que vamos a generar es la posición de las fotos para yo poder hacer dicha pieza. Voy a decirles una manera diferente que yo suelo usar para hacerlas, para crear reformas cuando tengo fotos de referencia. Y además repasamos un poco cómo se colocan las fotos de referencia de alguna manera. Lo primero que voy a hacer es generar la pista. Presiono el 1 donde está la parte frontal y en la parte frontal voy a poner aquí la parte, la esquina esta de aquí, voy a poner Shift A. Se me abre en el menú desplegable, en el menú desplegable le pone imagen, referencia. Y le digo la frontal. ¿Cuál es la frontal, la que me interesa frontal? Pues esta. Bien, voy a generar aquí Shift A. Como esa forma tiene forma de cilindro, voy a usar un cilindro. Lo siguiente es apreciar el 7, la parte superior. Para la parte superior voy a ponerla aquí. Shift A. Voy a otra vez a imagen, referencia y busco la parte superior. Esta que se ve bien. Las puedo hacer más grandes, más pequeñas, dependiendo de lo que yo quiera en este momento. La siguiente tendríamos el 1, tendríamos el 7 y nos faltaría el 3, la parte izquierda. Pues creo que si va a ser la parte izquierda aquí, vamos a ponerlo aquí abajo. Shift A, referencia y vamos a poner esta. No tengo el lateral, pero me podría poner esa. Y después ya la voy acercando. Lo siguiente que voy a hacer es, bien, ahora las tenemos en el espacio 3D y nos puede molestar. Vamos a ver si no nos molesta. A ver, esta pieza debe ir si esto es 7. Bien, vamos a posicionarlo. Rotar 90. Lo tenemos aquí. Y esto va a ser hacia arriba y a lo mejor quizá me pueda molestar. Pues lo vamos separando. Y un poco lo vamos ajustando hasta que nosotros estemos contentos con donde creemos la foto, ¿no? Con la GEM podemos mover la foto. Teníamos el 1, tenemos el 7 y tenemos el 3, ¿vale? Para ver las fotos de referencia un poco de esta manera. Bien, una vez que las tenemos ubicadas y que nos gusta un poco el recorrido, que podemos trabajar con él sin que nos moleste en el 3D, que siempre y cuando también se pueden modificar en cualquier momento. Lo siguiente que yo suelo hacer es, en el ViewLayer, en la parte del ViewLayer de las capas, presiono New y se me abre una nueva colección. En esta nueva colección le vamos a poner imágenes. Imágenes, por ejemplo, referencia. Una vez que tengo las imágenes de referencia lo que hago es, voy a bajar esto un poco para tenerlo aquí. Vale, lo que voy a hacer es, dentro de lo que es la colección, voy a introducir la foto. ¿Por qué hago esto? Porque en muchas ocasiones que me van a molestar las fotos, por ejemplo, aquí a lo mejor me puedo molestar, simplemente con ocultar la colección ya puedo seguir trabajando, ¿vale? Y es una manera de trabajar bastante buena. Hay muchas maneras de hacerlo. Pueden ponerlo en los comentarios, pero en principio yo lo hago de esta manera y me va bastante bien. Tengo aquí Shift A, genero el cilindro y aquí pongo 8. Siempre intentar trabajar con formas más simples. De nada que yo mueva el objeto, Rotar 90, ya desaparecen las opciones y no puedo modificarla, ¿vale? Tiene que ser nada más que creamos el objeto. Cuando he creado el objeto, voy y le pongo 8. ¿Por qué pongo 8? Porque es mucho más fácil trabajar con pocos lados de principio que con muchos lados. Entonces, así puedo mover más los vértices y hacer la forma aproximada de lo que quiero, ¿no? Bien, el 7. Vamos a hacer el drone, más o menos así. Sabemos que esta parte es la parte más gruesa y después sería esta parte un poquito más fina. Yo creo que lo que voy a hacer primero es esta parte de aquí, que hace así. ¿Vale? Esta parte es la que voy a hacer yo, ahora mismo. Me voy a las caras que tengo aquí. Hago una instrucción. Ya tendré tiempo de hacer los tamaños y demás. Y quizás le voy a dar un control R aquí. Para Shift S, para cruzar el centro, la S, para hacer esa forma, más o menos. Bien, aquí evidentemente tiene que ser Shift S más pequeñito. Y veo que adelante tiene una pequeña punta. Vale. Como esta pieza la vamos a hacer con un mirro, es decir, vamos a cortar la parte que está por aquí. Y vamos a hacer un mirro en el eje Y, pues vamos a hacer el corte en el eje Y. Es decir, que vamos a cortar aquí para terminar la forma. Y, entonces si puedo cortarla desde esta perspectiva. Para hacer el mirro presiono la 7, la Z, en rejilla, B, nos ponemos en caras, B, X, Face. Me voy a la parte esta de aquí de modificadores y le digo mirro, al mirro lo tengo creado ya, Z y sólido. Y ya tenemos ya el mirro hecho. Vamos a hacer 7 con la flechilla del gizmo de posición. Vamos a darle esta forma. Bien, aparentemente parece que está bien y que está haciendo un poco la forma que nosotros necesitamos. En principio, otra cosa que veo es que necesita que esto sea más amplio, que llegue hasta allí. Dice que esto es más amplio. Para ello vamos a seleccionar las dos caras estas que tenemos por aquí. Sí, le vamos a dar un pelín hacia allá. Para perder la forma esa redondeada. Y, además, vamos a hacerle, tirando de estas dos aristas, vamos a intentar hacer la forma esa que tenemos ahí. Bien, más o menos está comportándose. Creo que esto, a lo mejor está este loop, X, disolver es para disolver el loop. Creo que sobra. Le ponemos un modificador de subdivisiones. Bueno, una vez que tenemos el modificador, vamos a poner clipping. El clipping para que se peguen los vértices que no se han pegado. Ya está pegado. Mira, aquí hay un problema y es por eso, porque no estaban totalmente fundidos los vértices. Los vértices. Vamos a solucionar esto. Bien, vamos a... Para solucionar esto, simplemente oculto esto y ahora porque esta parte no tiene creada la parte de atrás. Vamos a creársela. De aquí a aquí, J. Y aquí, para generar cuadrados. Bien, ya tenemos esa forma un poco más o menos creada. La parte de aquí. Lógicamente que aquí va a tener... Tiene que tener un loop porque va a ser así una forma hacia allá. Instrucción hacia allá. Para que me permita trabajar esa forma. Vamos a ver un Sade Smooth. Y aquí voy a ponerle dos para saber cómo se va comportando. Vale, la parte de atrás más cuadriculada. Vamos a trabajarla. Control R. Más cuadriculada aquí. Y evidentemente es más... Por debajo redondeada, pero por arriba es más recta. Yo creo que si bajo esta... Aquí, Terri Personal. O... Quizás si yo... Selecciono... Este y lo hago hacia allá. Vean cómo consigo esa forma. Y además... Esto es más redondeado por la parte de abajo. Vamos a romper... Porque es redondeado, pero no tanto. Vamos a romperle un poco ese también aquí. Esa forma. No quiere... Pillarlo. Y... Vamos a darle un peeling. Y así rompemos un poco la forma cuadriculada. Creo que esto podría mostrar un loop de soporte. Tengo un curso de... Donde habla de loop de soporte y cómo se usan. Vale. Vamos a hacer un loop de soporte. Y creo incluso... Vamos a ver si este... Vamos a ver la foto. Sí, puede ser redondeado un poquito. Me voy a atrever a hacerlo redondeado. Vean que está muy recto. Bueno... Yo... Esta forma la haría un pelín... Un pelín pelín nada más... Redondeada. Es decir... Yo si lo saco... Le hago un redondeo. Exacto. Una cosa así. Vale. Para que no sea tan... Cerrada. Bien. Ya tenemos... Más o menos la forma... Que... Queremos. Si es verdad que es más pronunciada. Hay que seguir trabajándola y demás. Pero bueno. Ya tenemos loops de soporte necesarios. Se me ocurre... Hacer una I aquí. Pero con la B. Para que se me pegue. Se presiona la B cuando hago eso. Y se me ocurre... Trabajar la forma. Vamos a trabajarlas. De alguna manera. Voy a hacer... GG. Para... Hacer esto. Y hago una instrucción a ver que ocurre. Vean como ya... Él me va haciendo esa forma. Pero la forma es redondeada. Bien. Si yo presiono W. Y me voy a... Círculo. Él me la va a hacer redondeada. Y ya es más parecida... A lo que estoy buscando. Vean como es. Que arriba es más recto. Esta parte es así. Más redondeada así. Y después abajo es como más así. ¿No? Esto es como más recto aquí. No tan redondeado arriba. ¿No? Y yo me atrevería a decir que esto es... Que esto va recto hacia atrás. Si esto... Vamos a ver. Bueno... Creo que el solfa es pr 있어서... Creo que la solución sería... Trabajar con este vértice. Listo. Dejarlo recto. y empezamos a trabajar las formas esto va a ser curioso curioso si a un loop de soporte aquí y él me recorre ya la forma no bien ya tendré tiempo de quitar geometría aquí hay que quitar geometría seguro para ir acomodando nuestra geometría esto está muy cerca jeje aquí está haciendo algo raro esto debemos de respetarse lo que quito uno de los lados vamos a respetarse otra vez y aquí j el jeje para que coja la forma me atrevería incluso a decir qué jeje hacia afuera un poco hacia abajo aquí lo que no me gusta es este tipo de cosas que se están quedando aquí vamos a repartir la geometría importante y ya solucionaremos eso bien vamos a darle volumen a ver qué ocurre no pasa nada estamos hablando de esto es así hay que trabajarlo y no lo queda otra vamos a hacer una instrucción hacia arriba correctamente parece que me está gustando bien si ese voy a guardar quizás esto solo vamos a poner un poquito más abajo para que jeje me respete un poquito la forma exacto pero si éste a lo mejor estos tres irían un poquito más para afuera jeje y ya empezamos a complicar el tema ya se empieza a complicar el tema esto jeje y jeje siempre intentar a medida que vamos trabajando puedes dejar las mallas limpias importante y aquí está esto metido hacia adentro no me gusta jeje es más fundido y es también bueno esto es como más remetido no creo que eso podemos solucionar con un control r aquí y si yo selecciono estos tres y este y el siguiente y la un jeje para que no se me quede tan pegado y estos tres es muy importante la colocación de de las de las mallas es muy muy importante si no no sólo es generar forma subiendo y bajando los vértices sino sino también la colocación de la malla te va a dar una forma correcta es decir que la malla esté lo más compartida posible cuando se pueda en este caso no se puede pero intentar que sea lo más recto posible no siempre en este caso vean qué pues no está tan recto vamos a trabajar la intentarlo en la medida lo posible después ya en nuestra nuestra geometría nos va diciendo en este caso está también no está del todo recto fácilmente presionó estos tres aquí seleccionó estos de aquí y los empujó un poco hacia allá pelín para conseguir que esto sea más picudo hay que hacer la definición es decir yo entiendo que esto es otra pieza vamos a verlo vean que es como otra pieza lo ven que son como una pieza esto es una pieza la forma pero esto son una pieza es como si tuviera una pieza esto lo vamos a hacer una pieza diferente para que esto sea más definición control-r vamos a ponerle definición ahí bueno voy a voy a trabajar un poco nada más para que así voy ya practicando a ver si se va quedando bien la forma a ver control-r control-r aquí lo le vamos a poner un loop pero se lo vamos a poner en el centro jeje y este loop que está aquí estos tres que están aquí jeje para hacerse lo más redondo igual que estos tres jeje un poquito nada más para quitarle ese ese corte tan agresivo que tenía bien tenemos esto así ya vamos a tirar de mac up a mí me gusta bastante éste yo quitaría vamos a probar quitando ésta x disolvere y x disolvere a ver qué haría bien me puede funcionar lo que pasa es que es más finito aparte que estoy viendo un problema que me está llevando este loop hacia aquí a lo mejor me tiene que rectificar la geometría control-r aquí más o menos podemos shift-s vale trabajar esta parte y ahora mejor esto está mal esto no va aquí disolver k para que me continúe hacia el otro lado k aquí por eso está haciendo algo raro aquí vamos a eliminar estas dos aristas x disolvere y ya el loop me va hacia allá vale fíjense que si presiono el control-r ya va hacia allá el loop y sale lo que me gustaría a lo mejor vamos a a trabajar un poco esto que es lo que vi yo que me pareció que no no estaba del todo correcto shift-s es a lo mejor un poquito más pequeño aquí hay algo raro ah vale porque no había seleccionado este shift-s para que se me vaya todo y creo que si le doy le quito un poco vamos a ver 7 parece que es más se parece un poco más vale si a lo mejor si yo selecciono algún loop de soporte a ver que hace si le da más definición si le da más definición y puede ser que esté interesante que sea interesante yo lo que veo es que en la parte de aquí a lo mejor quizá no es tan 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 exagerado y por lo tanto vean que tiene mucha exageración eso lo podemos solucionar vamos a hacerlo de aquí el loop de soporte fíjense lo que voy a hacer que también es una manera de hacer las cosas vamos a hacerle un loop yo lo que haría es GG y voy separándolo GG separándolo GG así poquito a poco hasta llegar al objetivo final presiono el vértice presiono GG dos veces y me lo llevo vean que estoy haciendo como una línea vamos a ver si la línea me gusta la línea del corte me gusta vale me puede gustar me puede gustar vamos a poner un controller aquí para que esto sea más exagerado me puede gustar me gustaría que esto ira más separado a lo mejor es decir este y este y este GG ahí este vamos a separarlo para ponerlo un poquito más centrado este también y este un poquito más a una línea vamos a ver como se me queda trabajándolo vean que se va como borrando a ver 7 no es tan agresivo desde más pequeño a menos es como unas líneas más soisadas porque esto no se me lo hace porque aquí la idea que tengo es hacer un loop hacia afuera es decir si yo ahora cojo y le quito vamos a quitarle vamos a arricarnos a quitarle esto X resolver y este loop de soporte a ver si lo puedo sacar por aquí control R esto lo voy a quitar X face K a ver si me funciona intro y con K vuelvo otra vez a añadirlo a pegarlo aquí pongo el pincel y lo pongo aquí y quito esto bien vamos a ver vamos a ver cómo se comporta y qué es lo que hace aún así esto está aquí lo voy a quitar no me gusta este loop X y así me lo redondea un poco más vean que vamos a hacer el hombrillo que nos presenta vean que ya tiene ese corte es decir aquí muy arraigado y aquí más suave vamos a chatar un poco esto para darle más forma hasta hacia abajo esto lo chatamos simplemente con el puntero aquí le quitamos esto un poco y aquí a todo esto que está aquí alrededor lo bajamos es más como más pequeño más corto llega aquí hace así más corto vale vamos a hacerlo más hacia abajo aquí hay alguno que no hemos seleccionado todo esto hay que seleccionarlo si no se nos va todo al traste ahí de momento esto lo voy a hacer en dos piezas de momento por eso voy a eliminar estas caras que están aquí a ver puedo eliminar y X instrucción hacia adentro X face tenemos muchas geometría aquí metida X y solver eje más pequeño shift s bien aquí arriba si es verdad que tenemos que seguir trabajando estas tres hay que subirlas hasta mantenerlas en ese lado y este hay que darle un poquito de juego GG a lo mejor a ver cómo se comporta quizás todo esto a lo mejor un poco y sí y 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 a ver qué ocurre a ver qué está pasando ha mejorado un poquito todavía tiene un corte que hace hacia allá como si esto a lo mejor el corte que hace vean que aquí hay más definición y después aquí abajo y menos definición control de revers de que me hace y me cierra eso es como esto es recto a ver vamos a verlo quizás esto es un pelín más grande esto es un poco más hacia arriba a lo mejor igual que este más arriba bien y esto es como más aquí más más redondeado es decir que esto yo lo haría hacia arriba y le diría para que esto se mantenga recto desde aquí cif s cursor a la selección vamos a ver si me funciona lo que quiero hacer selecciono esta parte de aquí todo esto lo selecciono tengo que hacerlo en modo vértice s la z el cero no tengo recto y lo mismo aquí cif s selecciono todo todas estas cosas que me convienen aquí s z el cero bien estos que están aquí vamos a hacer un poquito más así vale el ala este va un poco más abajo a ver si es decir que todo esto a ver como puedo no tengo que seleccionar desde aquí aquí este y yo diría que este selecciono estos tres porque quiero bajarlo aquí tengo algo que no debería de tocar aquí quiero bajarlo porque me da la sensación de que esto es más hacia abajo claro esto aquí después este a lo mejor un poquito hacia adelante bajarlo para hacer esa forma redondeada esto es redondeados si es así va por aquí es así es así vamos a ver si conseguimos hacerlo jeje para darle definición a esta parte de aquí y puede funcionar puede funcionar bueno compañeros ya tengo la forma esta hay que seguir trabajándola hay que seguir puliéndola pero fíjense que ya tenemos la parte esta un poquito ya realizada ya esto ya lo tenemos ya trabajado esto también hay que seguir trabajando la parte central hay que seguir trabajándola y la parte de adelante también vamos a hacerla un poquito más chata para que se quede más parecido a la realidad espero que les haya gustado nos vemos el próximo martes chau chau y Gracias por ver el video.